La Unión Europea tiene una posición totalmente ambigua, una posición que en estos momentos tiene que tomar partido. De hecho, la primera declaración de la alta representante de política exterior, de Federica Mogherini, fue la declaración sobre la necesidad de dos estados en Palestina e Israel. Eso tiene una importancia porque es su primera declaración cuando toma el puesto. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos tiene que demostrar que hay un verdadero interés. Porque la Unión Europea está financiando muchísimos proyectos en Palestina, está financiando proyectos tanto en Ciscoordania como en Gaza, y resulta que esos proyectos en estos momentos han sido destruidos por los dos últimos ataques del verano pasado en Gaza y también en el resto de Palestina. Entonces, ¿qué hacemos? Tener esa opinión de que somos muy buenos con los derechos humanos y luego permitimos que las inversiones que hagamos sean destruidas por un Estado sionista que además nos respeta los derechos humanos. Creo que no. Y la Unión Europea tiene que dejar de salir de esa ambigüedad y pasarse para el bando del respeto a los derechos humanos si realmente quiere ser un actor internacional serio y no simplemente un discípulo de Israel.